¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Adrián González, bienvenidos a la síntesis deportiva correspondiente al martes 15 de marzo. Arrancamos con información de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid derrotó por la mínima al Manchester United en Old Trafford con gol del brasileño Renan Lodi y con marcador global de 2x1 se instaló en los cuartos de final de la competencia por séptima ocasión en su historia, la sexta bajo el mando de Cholo Simeone. El mexicano Héctor Herrera fue titular y jugó los 90 minutos. En el otro partido del día, el Benfica dio la campanada y venció 1-0 al Ajax en Ámsterdam para avanzar a la siguiente ronda con un global de 3x2. Edson Álvarez saltó al campo de arranque y salió de cambio al minuto 81. Desafortunadamente para él hizo la falta que terminó en la anotación de los portugueses. Pasamos a temas del emparrillado. La agencia libre está en su segundo día y los movimientos no se detienen en la búsqueda de las franquicias por mejorar sus equipos. Las operaciones más destacadas de hoy fueron el receptor DJ Shark a los leones de Detroit, el safety Marcus Williams a los cuervos de Baltimore, el ala defensiva Randy Gregory a los broncos de Denver y el receptor Russell Gage a los bucaneros de Tampa Bay. Cerramos con las grandes ligas. Apenas un día después de haberlo sumado a sus filas, los bravos de Atlanta le dieron al primera base Matt Olson una extensión de contrato por 8 años y 168 millones de dólares. La llegada del expelotero de los atléticos de Oakland aumenta los rumores sobre la salida del estelar Freddy Freeman, quien estaría cerca de firmar con los Dodgers de Los Ángeles. Esto fue lo más relevante del panorama deportivo, muchas gracias.